Hola a toda tu audiencia, la verdad en este cumpleaños, como todo cumpleaños uno como lo quiere vivir con alegría, con fuerza y eso es lo que desde anoche queríamos ver en los de Anfunense que estén unidos y divirtiéndose sanamente y que esto haga que a partir de hoy, mañana vayamos con más fuerza a trabajar todos, cada uno desde su actividad y también desde lo que pregona en nuestro de Anfunense, eso es lo primero que se me viene y que realmente ayer vi ese contento de la gente en un espectáculo que se brindó y que lo hicieron más lindo todos los de Anfunense. Bien, pensando en lo que es el año político, ¿está definido la fecha de elección y muchos sectores están pidiendo eso? Sí, los sectores precandidatos están pidiendo eso, realmente nosotros hasta el primero de marzo no se podía poner la fecha la estamos evaluando, por supuesto, es una cuestión madura que hay que hacerlo, así que seguramente en los próximos días estaremos informando, hay que también tener en cuenta que las elecciones se pueden llevar a cabo desde 180 días antes de su culminación y hasta 30 días antes, o sea, hablemos de meses entre junio y noviembre pero bueno, vamos a analizarlo bien, que es lo que conviene económicamente, financieramente para nuestro municipio en los próximos días seguramente estaremos informando esto para que todos los partidos políticos puedan tener su tiempo para presentar las líneas. Raúl, como siempre, muchísimas gracias y bueno, también feliz cumpleaños. Sí, gracias a vos, feliz cumpleaños a todos tus compañeros y a todos de Anfune y sigan trabajando felizmente en nuestra ciudad.